Música 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 A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi amor, a ti mi amor, a ti mi amor, a ti mi amor A ti mi amiga, constante de todas las horas Siempre mi poca presencia, más tarde en su mente De todas las horas, de esa mujer herida Es linda mi vida, camiona, es tu nombre, es tu madre Es tu madre